Listo, buenas noches a todos. Vamos a empezar a ver un poco el desarrollo intelectual durante la adolescencia, esa fase que, como recordamos y hemos ido señalando, Pia y Etabar habla de las operaciones formales. ¿Vale? Acordamos que, bueno, teníamos fase sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y ahora vamos a la operación formal. En este punto es donde nuestra mente se vuelve más abstrata, con más capacidad de ver perspectivas diferentes, con un pensamiento hipotético-deductivo, ¿vale? Que modifica considerablemente lo que veníamos haciendo. Por lo tanto, vamos a ver cómo empieza el estudio del pensamiento formal, en qué características tiene ese tipo de pensamiento y luego un poco la revisión crítica que se ha hecho a las propuestas que hizo Pia y Etabar en su momento. Nosotros recordad que veíamos que entre los 8 y los 11 años, ¿vale? En esa fase más conceptual, los niños iban adquiriendo conocimientos, procedimientos y estrategias para resolver tareas, así como mayor control cognitivo. Es decir, se produce un operar, una capacidad de realizar operaciones más allá de las que se venían realizando cuando eran pequeños, ¿vale? Entonces, estos niños ya muestran unas habilidades lógicas, pero esas habilidades lógicas están bastante controladas por lo que está pasando y por el momento y lo que ven de los objetos, ¿vale? Eso va a suponer que durante esa primera fase de pensamiento concreto, el pensamiento va muy encadenado con el aquí y el ahora, con lo que está presente, ¿vale? Y eso es lo que se cambia radicalmente cuando llegamos a la adolescencia y a la fase adulta, que es que pasamos de tener que trabajar con las cosas y verlas y un poco manejarlas a ser capaces de separarnos y hacer una abstracción total en cuanto a lo que vamos a aplicar las operaciones. Por lo tanto, nosotros ya no estamos en el mundo real, sino en el mundo de lo posible, en el mundo de, bueno, ¿y si yo hiciera no sé qué? Y somos capaces de operar sin tener nada material delante, por lo tanto, estamos hablando de lo que Inel y Piaget hablan, operaciones de segundo orden, porque yo puedo operar sobre la mente, sobre el abstracto, sobre mi propio pensamiento, sobre mis propias hipótesis. Puedo pensar sobre cómo pienso, ¿vale? Esa metacognición que nosotros hemos citado en algún momento y que en desarrollo 2 veremos más en profundidad, ¿vale? Entonces, vemos que en la mente, como decíamos, se producen cambios importantes en el área prefrontal del cerebro y uno de esos cambios importantes es que hay más producción de conexiones, pero también hay una poda neuronal que hace que esas conexiones que no se han utilizado o que no servían en un momento dado vayan cortándose y desapareciendo. Y también la mielinización que hace que esas conexiones nerviosas sean mucho más rápidas y eficaces, ¿vale? Y todo eso se refleja en una capacidad de pensamiento más rápido, más abstracto, con más capacidad para activar las funciones ejecutivas de control, ¿vale? Y todo el tema del pensamiento más flexible, más abierto, con otras visiones, con otras perspectivas, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí va esa idea de que a los adolescentes les encanta filosofar. No sé si tenéis interacción con adolescentes en vuestra vida y tal, pero les encanta buscar. Pues mira, es que yo he estado pensando en si hacemos esto y tal y aunque sean no muy buenos estudiantes, llamémoslo así de filosofía, les encanta la filosofía, pensar alternativas, cosas diferentes y tal, ¿vale? Entonces ahí tenemos porque empieza esa capacidad de formular teorías y teorías más allá de lo que se ve, ¿vale? Y comprobarlas o buscar esa realidad hasta donde son reales, hasta donde no es así y tal, que se llama pues eso, Merlin Donald, como cultura teórica, ¿no? Ese periodo en el cual pues uno va buscando cómo puede hacer, cuáles, en los avances, ¿no? El pensar de manera diferente y tal, que se relacionaría con una parte en la cual la humanidad llegó a desarrollar pues formas y maneras diferentes de generar aprendizaje y conocimiento. Piaget trata de explicar cómo se construye a nivel individual, recordar que Piaget lo que busca es ver cómo en un individuo o en un grupo de individuos pasan para luego sacar un poco esa conclusión estructural, esa conclusión de base y ver pues qué base tiene todo eso para la capacidad de producir a nivel lógico de los sujetos. Entonces él habla de la lógica del niño a la lógica del adolescente donde está buscando diferenciar esas estructuras de las operaciones concretas que van a dar lugar a unas capacidades, a una forma de resolver los problemas a las estructuras que van a caracterizar el pensamiento más formal, más abstracto, que van a dar lugar a formas diferentes de interpretar lo que es los problemas, ¿no? Y por tanto él habla de siempre esa diferenciación entre competencia y actuación. Competencia es la capacidad que yo poseo para hacer algo, ¿vale? Y la actuación es cómo yo manifiesto una capacidad o resuelvo un problema, ¿vale? Que pueden ser complementarios. Entonces, ¿cómo empieza Piyajot a proponer que estudiemos el tema del pensamiento formal en ese libro que acabamos de citar de la lógica del niño a la lógica del adolescente? Él habla de que los niños a partir de los 11 años, recordad que se pasa al pensamiento formal y ese se alcanza hasta los 15 y 16 años, ¿vale? Él analiza conducta y explicaciones verbales de un grupo de niños y a partir de esas explicaciones pues intenta exponer que hay una estructuración mental con unas capacidades en cuanto a cómo exponen o explican un determinado, una determinada tarea que en este caso es la tarea del péndulo, ¿vale? Entonces, él les plantea el problema a los niños, ¿vale? Para que entiendan o nos permitan descubrir cómo ellos explican cómo funcionan unos fenómenos. En este caso, el movimiento del péndulo, ¿vale? Entonces, él lo que hace es anotar lo que van diciendo los diferentes actores a los que les hace resolver esa tarea del péndulo y nos hace pues un poco ver qué subyace a esas explicaciones que ellos dan, ¿vale? Entonces, el péndulo es simplemente un cordel con una piedra, un objeto que hace de péndulo, ¿vale? Y él les expone pues un poco eso, que ellos expliquen qué factor es determinante para esa oxidación del péndulo. Entonces, sabemos que el único factor que implica o que va a influir en la frecuencia de la oscilación es la longitud, ¿vale? Que guarda esa relación inversa de tal, ¿vale? A partir de ahí, ¿cómo podemos descubrir? Porque al final es resolver cuál será el factor determinante para que el péndulo pues oscile más veces con mayor frecuencia. Entonces, ahí para resolver eso hay que realizar una serie de operaciones y entonces lo que hace es observar cómo esos chavales de más o menos edad son capaces de afrontar esa actividad, esa tarea dándose cuenta de que tienen que trabajar de una forma sistemática, donde ya vendría una organización, ¿no? A la hora de poder llegar a una respuesta, porque claro, si yo tengo que valorar un, dos, tres, cuatro factores, ¿no? La longitud de la cuerda, el peso de los componentes, la altura con la que la lanzo, la fuerza con la que la lanzo, ¿vale? Pues para poder aislar un factor y saber cuál es el que produce, pues hay que realizar una serie de operaciones. Entonces, él habla de diferentes formas de razonar en función de los esquemas que se estén utilizando. Si se utilizan los esquemas operatorios, ¿vale? Se está hablando de un tipo de tareas, ¿vale? Donde se contemplan el periodo preoperatorio seis años, en el estadio dos operaciones concretas diez años, en el periodo tres operaciones formales que se dividen en dos, con trece su periodo formal inicial y a partir de quince el formal avanzado, ¿vale? Entonces, él ve cuál es la característica de cada uno de esos sujetos a la hora de intentar resolver el tema de cómo se realiza o cuál es la explicación de esa tarea que les ha propuesto, que es el péndulo, ¿vale? Entonces, el niño de seis años se centra en su propia acción. ¿Qué hace? Pues él habla de que él es el que va a hacer que el péndulo tenga más frecuencia de oscilación. ¿Por qué? Porque lo empuja más fuerte y es más rápido y ya está, ¿vale? Entonces, al final, él habla, el niño de seis años lo ve desde su punto de vista. Lo que yo haga va a ser lo que haga que ese péndulo se mueva de una manera o de otra. Y, por tanto, tiene un cierto carácter egocéntrico. El niño de diez años, que ya está en operaciones concretas, manifiesta, pues, ciertas formas de intentar explicar eso manejando operaciones mentales, ¿vale? Seriaciones, variaciones, recordad que había unas operaciones que hablábamos en otro tema donde, pues, íbamos viendo que el niño ya podía, pues, manejar cómo funciona una, dos y tres cosas y tal. Pero no acaba de llegar a concluir cuál es el factor que realmente es el responsable de hacer ese movimiento porque no es capaz de aislar una cosa de las demás, sino que, pues, un poco más, pues, funciona. Yo empujo y hace tal y es tan largo, pues, yo lo tengo como más, menos sistematizado, ¿vale? Menos capacidad. Entonces, ahí lo que tenéis es que comete dos errores. Uno, que varía factores a la vez. Yo lo tiro más fuerte, cojo el más largo y lo tiro más fuerte, ¿vale? Por lo tanto, no puede separar los factores, no puede ver cómo influye uno u otro. Y, además, se mueve todo o usa todos los factores, pero se olvida de uno porque no es, no tiene esa habilidad lógica de separar una cosa, primero la otra, combinar una, combinar otra tal, sino que lo hace un poco al tuntún y sin sistemática, ¿vale? Entonces, esos niños no tienen la combinatoria formal que es ser capaz de centrar en cómo realizar esas diferentes actividades de una manera que puedan responder a, pues, individualmente, combinadas, tal, y llegar a la conclusión de una manera más organizada y sistemática. A partir de los 13 años ya hay una elaboración más compleja, ya empieza a verse, pues, que hay que ver alguna, dar algunas, variar algunos factores, usar otros, ver cómo hay unas cosas que son permanentes, otras que cambian, ¿vale? Pero no acaban de separar esos factores por partes y, por tanto, no hay una capacidad de resolverlo formal todavía, sino que todavía está en proceso de elaborar esa sistemática y esa capacidad. Y a partir de los 15, que es cuando ya está plenamente alcanzada esa fase de operaciones formales, ya hay un razonamiento más complejo en el cual esa nos permite, pues, valorar no solo en lo que es real, sino en lo posible y, por tanto, separar todos los factores, ¿vale? Y ir uno a uno viendo cómo van y ir excluyendo si los otros afectan o no afectan de una manera sistemática. Por lo tanto, para Piaget, ¿vale?, se pasa de esos pensamientos concretos en los cuales yo solo veo lo que hay y estoy limitado y no soy capaz de ir más allá de lo que es, ¿vale?, a buscar, pues, esa estructura de posibilidades que yo, aparte de conocer unas cosas, puedo imaginar que hay más factores, más mezclas, más combinaciones, más posibilidades, más de todo, ¿no? Y, por tanto, tengo que pasar a ese punto. Entonces, en la medida en que el niño estructura la realidad de cada campo, va a ir viendo esa capacidad de controlar un dominio, ¿vale? Y, pues, haciendo esas capacidades, como ya hemos hablado, de la reversibilidad, de cambiar, del equilibrio y la reversibilidad. Yo puedo anticipar que una cosa va a cambiar u otra no y ser capaz de ver el principio y reconstruir las cosas y verlas rehacer, ¿vale? Pero no es capaz todavía de ver todo lo que puede cambiar entre dominios, ¿no? Entonces, yo tengo una capacidad dentro de un dominio de ver todo lo que puede pasar, pero no soy capaz de ver qué pasa aquí y qué pasa aquí. Que eso, ¿vale?, en las operaciones es todavía un conocimiento que no tiene claramente la aplicabilidad más de todo lo que puede hacerse, ¿vale? Entonces, en cada uno de los dominios se logra ese equilibrio, esa capacidad de ver qué pasa, pero no se logra generar ese ir más allá, ¿vale? Y llegar a otros conocimientos, ¿vale? Hay un desfase. Ese desfase horizontal es cuando yo no soy capaz de explicar lo que me están planteando, ¿vale? Con los contenidos que yo tengo para poder aplicarlos y una vez yo no soy capaz de dotar las cosas de significado, pues, tengo que aprender a buscar, pues, otra manera. Entonces, tengo que dar un paso. El desequilibrio se va a solventar, pues, coordinando resultados, buscando más allá y probando, ¿vale? Y después, coordinando directamente entre sí todas las operaciones que yo sé hacer para ver si me dan un resultado y me dan una respuesta. Al final, todas esas estrategias van a llegar a lo que son las operaciones formales. Estoy combinando respuestas, buscando más allá de lo que sé que es para encontrar, pues, más otras operaciones, otras formas de combinar, otras formas de sistematizar, otras formas de analizar. Por lo tanto, ese desfase entre las diferentes actividades y conseguir que todas entren dentro de una misma respuesta, una misma propuesta, va a dar lugar a operar sobre operaciones, ¿no? Entonces, me va a dar lugar a que yo tenga que, pues, esa habilidad diferente que es el pensamiento formal. Este cuadro no está en el libro, pero para mí es el que explica un poco mejor todo lo que os dice el de esto. Dice, pensamiento concreto, yo puedo resolver problemas, pero lo resuelvo al azar, ¿vale? En el pensamiento formal, no. En el pensamiento formal, yo voy a ir sistematizando, buscando información, controlando factores, poniendo y haciendo mi hipótesis, esto es lo que hay, voy a hacer esto y cómo se consigue y tal. En el pensamiento concreto, estamos muy apegados a la realidad. En el pensamiento formal, estamos imaginando lo posible, ¿no? O sea, nos vamos de la realidad y somos capaces de entender mucho más allá. En el pensamiento concreto, estamos con datos inmediatos, lo que hay, ¿vale? En el pensamiento formal, estamos incorporando conocimientos previos que ya hemos visto, cosas que nos imaginamos por lo posible, etcétera. En cuanto al pensamiento, actúa sobre los objetos, mientras que el formal ya actúa sobre todo el razonamiento verbal, porque ya estamos trabajando sobre lo que hemos supuesto, hemos creado, hemos pensado y por tanto vamos más allá de lo que realmente son los objetos. En el pensamiento concreto, se combinan los elamantos con combinaciones, ¿no? Yo si tengo que resolver el problema del péndulo, estoy combinando mi fuerza con el hilo y veo tal, ¿vale? En el pensamiento formal somos capaces de separar factores y de ver cómo cada uno tiene su propia margen de modificar las cosas, de cambiar, de hacer las cosas, ¿vale? En el multiplicaciones, en el pensamiento concreto, multiplicación de ensayos, es decir, yo voy haciendo y voy probando y voy intentando y voy tal, en el otro no, en el otro vamos a probar una cosa, ¿vale? No funciona, vamos a probar otra, no funciona, ¿vale? Pero en el pensamiento infantil es como vamos a hacer varias cosas. Si pensáis en un niño de nueve años todavía, por ahí intentando, lo va a hacer. El pensamiento concreto tenía que ser lógica de clases, ¿no? Que era todo mucho más estructurado, más tal, el pensamiento formal es proposicional. Va a haber verdades, va a haber falsedades, pero se va haciendo verbalmente. Y el pensamiento concreto es empírico-inductivo, es decir, parto de lo que hay y saco conclusiones y el pensamiento formal es hipotético-deductivo. Yo planteo la hipótesis, como hemos dicho al principio, y pruebo la realidad en ese aislamiento de factores y tal y busco la deducción de ese planteamiento. Por lo tanto, el pensamiento formal, ¿vale? Primero, las estructuras concretas no estaban coordinadas entre sí, no son generalizables a otros contenidos y su carácter era concreto, limitado a la aquí y a la ahora. Mientras que en el pensamiento formal, según Piaget-Inelet, hablamos de cambio intelectual, tanto cualitativo como estructural, donde los sujetos se liberan de lo inmediato, de lo que vemos aquí y somos capaces de pensar más allá. En los 11-12 empieza a incidir, ha sido la etapa incipiente, a los 14-15 ya está avanzada y hablan de, uno, ser capaz de ver las propiedades generales o funcionales de ese pensamiento, estamos hablando de orientaciones del sujeto en este periodo, y luego las características estructurales que van a utilizar, según ellos, el mensaje o el lenguaje lógico-matemático para dar cuenta de todo lo que tiene que ver con lo cognitivo. Porque Piaget lo que habla es de ese pensamiento formal, cuando él habla del pensamiento formal, habla de que nosotros tenemos una cierta estructuración lógica que él señala que funciona como la lógica, lo que vosotros podéis conocer como lógica, aplicación de una serie de normas, reglas, que son las que nos permiten analizar la realidad y sacar conclusiones y tal. Y entonces, lo que dicen estos autos, lo que dice Piaget y Neller, habla de esa lógica matemática y habla de que nuestra mente tiene esa capacidad o llega a esa capacidad, luego veremos las críticas. Él habla de lo real es un subconjunto de lo posible, es decir, antes lo que existía era lo real, ahora sabemos que hay un montón de cosas que existen y entre ellas está la realidad. Por lo tanto, yo puedo poner un montón de hipótesis encima de la mesa sobre algo y luego puedo ver hasta dónde sería o no posible, pero yo puedo crear y hasta dónde o no se da la realidad. Entonces, posible, muchísimas cosas, lo real, una parte de eso posible. El hipotético deductivo ya lo hemos explicado. Yo hago una hipótesis, ¿vale?, con un enunciado verbal y a partir de ahí puedo formular explicaciones de esa hipótesis. Puedo encontrar si hay una realidad que la apoya o la refuta. O sea, incluso puedo cambiar y reformular hipótesis y ver si se verifican o no, etcétera. Por lo tanto, voy de mi idea general, de lo que yo pienso o yo establezco, a deducir de ella, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que los adolescentes del periodo son capaces de descartar mentalmente la hipótesis más simple y primitiva, cosa que los niños no pueden. Recuerda que ellos tienen que manejar información que refuerce o no esa conducta, perdón, esa hipótesis, pero tienen que verlo y tienen que primero manejar la información para ver si cuadra y tal. Los adolescentes ya pueden cambiarla. La comprensión del problema o fenómeno a los que se enfrentan pueden ir más allá de decir, bueno, yo veo esto, pues lo que haría un científico, porque esa es la lógica del científico, yo me planteo esta hipótesis, pues voy más allá de lo que me está diciendo la realidad y busco planteamientos más generales, más complejos, más tal, ¿vale? Y los adolescentes van a comprobar esa hipótesis. Yo creo que esto tiene que ser así, entonces voy a comprobar si realmente eso es o no es así a partir de un estudio sistemático de la realidad. Luego, el carácter proposicional, recordad que con lo que yo trabajo es lo posible y lo posible no puedo trabajarlo físicamente, tengo que trabajarlo a nivel verbal, por lo tanto, yo trabajo a partir de proposiciones verbales que yo hago, ¿vale? Y que me permiten, pues, construir o proponer mil cosas en relación a cualquier materia, a cualquier objeto, a cualquier tal, por lo tanto, el lenguaje es un requisito de este periodo en el cual yo lo que empiezo a manejar son operaciones que yo puedo hacer a nivel verbal, a nivel proposicional, la proposición era aquello, la lógica proposicional, aquella que yo busco una frase, una proposición es eso, una realidad, los perros ladran, ¿vale? Entonces, yo sé que esa frase puede ser verdadera o falsa y yo todas esas proposiciones las puedo combinar entre sí y puedo generar cada vez proposiciones más complejas y ir haciendo lo que sería, pues, todo un proceso, ¿vale?, de relación entre todas esas proposiciones que se van a combinar e incluso, pues, modificar y tal. ¿El perro ladra cuando llega el amo? No, el perro cuando llega el amo no ladra. ¿El perro ladra cuando hay alguien diferente? Sí. Entonces, ¿el perro sí llega el amo y alguien diferente va a ladrar o no va a ladrar? ¿El perro ladra o no va a ladrar? ¿Vale? Y lo podemos complicar. Entonces, a partir de ahí, nosotros plantearíamos lo que, la lógica, ¿no? Nosotros serían la idea, bueno, eso es verdadero, no, esto es falso. Si A, pero si B, no A, ¿vale? Y esa es la lógica, ¿no? Cuando ponías si se produce, si el perro ladra, viene el amo. No, si el perro ladra, el amo no viene, si tata, ¿vale? Y hacer todo eso que eran confusiones, diluciones, el i, el o, el pero, el sí, el tal, ¿vale? Que es todo lo que incluye la lógica, ¿no? Si habéis estudiado alguna vez lógica, que yo no sé si ya se estudia, pero así se establece la lógica. Luego está la naturaleza combinatoria, que es que nosotros podemos, ¿vale? Juntar y ver más allá muchas posibilidades y, perdón, combinar muchos factores, muchos principios implicados en una misma cosa, en una misma proposición, en una misma historia o situación, ¿vale? Por tanto, somos más capaces de generar más soluciones, más respuestas de diferentes maneras porque se pueden combinar. Entonces, todo eso que Piaget dijo, que partía de esos experimentos que él hizo con el péndulo y con algunas otras actividades, ¿vale? Hoy en día se ha puesto en tela de juicia y se ha intentado, pues, un poco ver si realmente se corresponde con la realidad, ¿vale? Entonces, Piaget mismo hizo una revisión de su propia teoría en cuanto a todo este pensamiento formal, ¿vale? Entonces, él habló primero de que no se producía exactamente a las edades, ¿vale? Para él siempre, recordad que para Piaget siempre todo eran edades aproximadas, con lo cual eso no es un problema para él porque él sigue hablando de, él habla de edades aproximadas, a pesar de que nosotros hablemos de 9 a 10, de tal a cual, él habla de edades. Y luego, él habla que es verdad que no todos tenemos ese pensamiento lógico y formal, ¿vale? No todos somos capaces de tener esa lógica aplastante, la cual todo se negaría si fuera por lógica matemática, esas reglas lógico-matemáticas que nosotros podemos estudiar y tal, en el pensamiento en sí no funcionan, ¿vale? Por lo tanto, él propone variar esa revisión de esa adquisición y habla de edades entre 11, 12, 12 y hasta 20 años, ¿vale? O sea, pospone bastante la adquisición y también limita su generalidad a hacer depender la adquisición de esas actitudes del sujeto y la experiencia o aprendizajes del medio social. Es decir, no todos llegamos a esa lógica, no todos llegamos a esa lógica en los mismos terrenos, es decir, a lo mejor yo tengo una lógica proposicional muy potente en la psicología, que es a lo que he estudiado siempre, pero que si yo intentara llevarla a otro campo no tendría ni idea, ¿vale? Que depende de esa especialización y que no todos vamos a hostilizar esas estructuras formales de la misma manera o en todos los casos, ¿vale? Por lo tanto, un poco elimina o pone en duda esa fase formal, ¿vale? Tan, tan, tanto como, o sea, tan establecida y habla de, depende del individuo, depende de su formación, depende de sus recursos, depende de tal, ¿vale? Entonces, a eso se le ha hecho una crítica importante, bueno, sabéis que las teorías de Piaget siempre han estado en proceso de verificación, de ver si realmente se siguen cumpliendo y tal. Y, como hemos dicho en temas anteriores, hasta en las operaciones concretas siempre se han verificado con alguna modificación en cuanto a los estadios, la edad, el tal, pero en realidad sí que parece que, pues, siguen siendo teorías fuertes de explicación del tema cognitivo, ¿no? Entonces, Piaget habla de ese pensamiento formal, pero a partir, en los 80, todo eso se un poco desconstruye. Entonces, primera pregunta que se plantean las críticas a las alternativas de Piaget. Existe un cambio evolutivo real con esa llegada de la adolescencia. Entonces, años 70, niños de edades mucho más tempranas a las propuestas por Piaget ya eran capaces de resolver esas tareas formales simplificadas. Eso quiere decir que ellos ya eran capaces, pues, de abstraerse más de la realidad, de realizar combinatorias, de utilizar la disyunción, la confusión, la tal, para, pues, llegar a una lógica o a una resolución, ¿vale? Por lo tanto, se critica desde siempre los estadios de Piaget, ¿vale? Pero el formal se ha criticado mucho más o se pone más en duda, ¿vale? Y se pone más en duda por diferentes alternativas. Sabéis que los ignatistas siempre decían que los niños tienen esas capacidades ya, ¿vale? Y que vienen desde el nacimiento y que luego esa experiencia va a hacer, pues, que aparezcan o no los comportamientos o las capacidades. Entonces, según esta teoría, si yo me enfrento a una actividad del péndulo, a una edad concreta, pues, yo puedo ser capaz de resolverla en función de ese que se me despierte, ese nivel básico que yo tengo, ¿vale? Y que tengo. Luego, recordad que las teorías de dominio específico, a diferencia de las de teoría de dominio general, que es la de Piaget, ¿vale? Pues, ellos hablan de que no todo, no en todos los dominios, desarrollamos la misma capacidad y los mismos conocimientos. Por lo tanto, según esta teoría, habría, pues, algunos mecanismos funcionales que podrían irse desarrollando de una manera más adecuada o más concreta por la evolución propia de la especie filogenética, ¿vale? Por lo tanto, pues, esos factores vendrían, pues, a que se antes. Luego, hay esa idea de que ambos, tanto la inatista como la teoría de dominios, producen, ¿vale? Se van, los cambios se van dando por acumulación de conocimiento. Al final, nosotros vamos produciendo el desarrollo de la cognición a partir de, pues, esas interacciones con el entorno que nos llevan a, pues, poder tener o que aparezcan, que surjan nuestras capacidades y estructuras cognitivas. Y estos cambios, ¿vale?, son cambios cuantitativos. Nosotros vamos mejorando progresivamente en esas capacidades y en esas habilidades. Luego, los cambios en el pensamiento que se producen con la llegada de la adolescencia son cualitativos y estructurales, como decía Piaget, o no, ¿vale? Entonces, ahí dicen que se produce un cambio cualitativo porque parece que hay unos nuevos pensamientos, ¿vale?, y unas formas de combinar o de resolver, asociar las respuestas, pero no están de acuerdo en esos cambios estructurales, ¿vale?, que habla Piaget, que serían los responsables de esos cambios, ¿vale?, es decir, no habría un cambio estructural. Entonces, según las críticas a Piaget y tal, a los 11-12 años, los niños pueden tener capacidad de ya resolver problemas cognitivos, ¿vale?, que se basa en ese análisis formal de las posibilidades, ¿no? Es decir, no es cierto que un niño de 10-11 años no pueda ser capaz de resolver una tarea del péndulo o tal, ¿vale? Lo que pasa es que ese cambio estructural, o sea, las nuevas formas de pensamiento, ¿vale?, que son el resultado de la emergencia de nuestras estructuras cognitivas, ¿vale?, todos esos son cambios cualitativos, pero no tienen por qué ser estructurales, ¿vale? Entonces, se intentó replicar y Neymar comprobó que tres años consecutivos, ¿vale?, la actuación en tareas formales de grupos de niños de 10 y 11 y 12 años. Él hablaba de combinaciones, permutaciones y tareas de correlación, que había un desfase, ¿vale?, en combinaciones y permutaciones y las permutaciones se daban más a los 15 años, que es cierto que aparecen nuevos tipos de pensamiento a partir de los 12 años, pero que hay un desfase horizontal entre las tareas dependiendo del mismo esquema formal, es decir, que hay tareas que se basan en la misma estructura, digamos, o en la misma forma de actuar o de resolver, pero que no todas aparecen a la vez, sino que unas aparecerían antes y otras aparecerían más tarde, por lo tanto, sería más una cuestión cualitativa que una cuestión de cambio estructural, porque si no, habría un desfase mayor y no se podrían realizar las mismas, las tareas que se basan en lo mismo, en el mismo proceso formal, ¿vale?, no se podrían realizar en edades diferentes. Es un poco esa propuesta, ¿vale? Estudio de Mortano, lo mismo, 80 niños, entonces, también habla de esas puntuaciones claramente en contra de esa concepción estructural, porque hay un desfase entre tareas, hay diferentes cosas que pertenecen a esquemas formales, ¿vale?, que cuando pues trabajas en el mismo esquema formal, es decir, si la base de esta actividad es la misma, ¿vale?, y yo la aplico aquí, la aplico aquí y me funciona diferente en función de la edad, no tiene nada que ver con esa estructura, sino que tiene que ver con cómo la aplico, por lo tanto, estaríamos hablando de que las típicas formales estarían a partir de los 13 y que hay variabilidad intraindividual, un mismo sujeto puede saber hacer tareas de base formal o preformal en función de la tarea que le aplique, ¿no?, y entonces, como yo estoy haciendo esta tarea, aquí sí que lo hago, pero aquí no, pero eso no quiere decir que yo no tenga la base, porque tanto en esta como en esta estoy utilizando la misma, ¿vale?, por lo tanto, un poco desmienten esa base estructural, ¿vale?, entonces Schaller utilizó las cinco tareas de Inelery Piaget, de la oscilación del punto, del péndulo, la balanza, el plano inclinado, ¿vale?, y entonces a un grupo de niños de 14 años y los resultados también fueron de homogeneidad en las puntuaciones. Todos estos estudios lo que han hecho es combinar gente de ideales diferentes con diferentes materiales y procedimientos diversos, con lo cual, como podéis imaginar, la comparación entre ellas es un poco complicada. Schaller, por su parte, hizo un procedimiento de lápiz y papel, ¿vale?, él presentaba instrucciones de tarea por escrito y los sujetos tenían que responder en la misma modalidad de escribir, lo cual hace que todos los sujetos estén descodificando y haciendo la misma actividad y, por tanto, se está sistematizando la evaluación, cosa que se echa en cara a los trabajos anteriores porque no permitían, porque eran diferentes, o sea, si tú usas una prueba para medir una cosa y yo uso otra y tú dices, bueno, es que a mí la prueba me sale así y a mí me sale asá, pero es que no hemos hecho lo mismo, entonces no podemos saber si realmente es un problema de la estructura o de la prueba o de qué. Entonces, estos datos que aportan no son concluyentes y no permiten verificar la hipótesis de esa estructura que caracteriza el pensamiento formal, ¿vale?, por lo tanto no tenemos datos, pero los neoconstructuralistas y neopiagetanos proponen que existe ese estadio formal o abstracto, ¿vale?, pero quitan toda esa lógica matemática de Piaget, es decir, todas esas, toda esa propuesta basada en la lógica matemática de proposiciones, de computar, de tal, la quitan y de lo que hablan es de, tiene un carácter estructural debido a un dominio específico o en la entrada de un dominio, pero no en cualquier dominio, no en todo, no es general, ¿vale?, y hablan ese y introducen el tema del procesamiento de la información incluyendo el tema de la capacidad de cada uno con su memoria operativa, su capacidad de manejar la información, etcétera, etcétera, ¿vale?, los neopiagetanos, los veremos, los desarrollaremos, la idea de los neopiagetanos, el curso que viene en desarrollo, en desarrollo 2, ¿vale?, es posible explicar esa generalización y consistencia que plantean los etat, todos los sujetos formales, entonces Gray, desde esa teoría propone dos enfoques, ¿vale?, principales para hablar de ese problema que tenemos de generalización y consistencia, ¿vale?, él habla de un conocimiento exógeno y un conocimiento endógeno, todo el conocimiento basado en lo que el sujeto vive, externo al sujeto, ¿vale?, sería exógeno y todo lo que se basa en el propio conocimiento del sujeto sería el conocimiento endógeno, ¿vale?, y él que explica, él habla que cuando uno no tiene el conocimiento externo, es decir, no está familiarizado con los mecanismos físicos de todo lo que, todas las problemas que propone Piaget del péndulo, la inclinación y no sé qué, ¿vale?, utilizados en ese estudio de pensamiento formal, en tareas como todo lo que hemos dicho, tal, pues la familiaridad no siempre produce esos efectos y, por tanto, ¿vale?, si nosotros simplificamos esa tarea, ¿vale?, hay quien sigue mostrando dificultades en el pensamiento formal. Eso quiere decir que si yo no conozco la tarea o no la manejo, pues finalmente no tengo conocimiento externo de la tarea y, por tanto, tengo dificultades en poder manejarla, ¿vale?, entonces ahí tenéis como una tarea que se llama la teoría de selección de Watson. La teoría de selección de Watson también la veremos en desarrollo 2, pero lo que hace la teoría de selección de Watson es estropear toda la propuesta de Piaget, ¿vale?, porque en esa tarea lo que se hace es poner a personas, de hecho, es uno de los PECs que nos proponía el equipo docente hasta ahora de desarrollo 2, en el cual tú pones a las personas, a un grupo de personas a realizar una tarea que se basa en la lógica formal pura y dura, ¿vale?, con un nivel alto de abstracción, es decir, no son, es un ejemplo de si A entonces B y no sé qué, ¿vale?, y entonces te das cuenta de que ese razonamiento formal deductivo del que habla Piagetinele raramente se produce, ¿vale?, pero si tú le pones ese mismo ejemplo, ese mismo caso, ese mismo problema con una bicicleta y un niño y juegas con las variables familiares, ¿vale?, hay gente que mejora, es decir, mejora la solución del problema, pero sigue habiendo dificultades para utilizar ese pensamiento formal, ¿vale?, y eso es lo que explican aquí, lo que explican es eso, que en teoría la familiaridad del contexto de lo que vamos a trabajar tiene que hacer que se resuelva más fácilmente esa tarea, pero sin embargo eso sigue sin poderse realizar de manera tan fácil, ¿vale?, y sigue habiendo dudas de que todos tengamos esa capacidad de pensamiento formal a pesar de el conocimiento y luego ese conocimiento interno endógeno se refiere a ese carácter adaptativo de las propias estructuras formales de Piaget, ¿vale?, y entonces al final es hasta dónde esa lógica formal nos permite adaptarnos a los entornos, ¿vale?, entonces de ahí que no tenga, no tiene sentido, es decir, vamos a ver, yo lo que quiero que os quede muy claro es lo que es la lógica formal, ¿vale?, la lógica formal es la lógica pura y dura que no sé si habéis estudiado en filosofía en tal, que era pues la duda, la negación, el tal, ¿vale?, y entonces yo en las diapositivas anteriores tenía un ejemplo donde decía, proposición, los caballos trotan por el monte, ¿vale?, negación, los caballos no trotan, negación o combinación, los caballos negros y blancos trotan por el bosque, los caballos negros y, o, los caballos negros y blancos trotan, los caballos negros y, perdón, los caballos negros o los caballos blancos trotan por el bosque, solo los caballos tal, tal, solo tal, ¿vale?, entonces con esa lógica tan aplastante, tan matemática, porque es así, ¿vale?, lo que hemos descubierto es que no todos los sujetos a llegar a una edad tienen realmente esa lógica, que era lo que decía Piaget, porque además no es útil, no parece aplicable al mundo real, o sea, las cosas que nosotros manejamos no funcionan según la lógica formal, ¿vale?, y por tanto no es adaptativo el tener esa lógica y que todos la tengamos, de hecho, es un periodo en el cual si yo estoy estudiando pues un cálculo o matemáticas o tal, pues sí me servirá el usar esa lógica, pero si no estoy haciendo eso no me va a servir de nada y por tanto no la voy a desarrollar, que era un poco lo que decíamos antes de utilizarla en un contexto concreto, en una situación específica, la cual yo voy a ser más habilidoso porque es la práctica y es lo que yo utilizo, pero que no, y entonces lo que se propone es que existe sujetos que llegan a esa lógica formal y sujetos que no, ¿vale?, y que depende más de la necesidad y de hasta dónde pues nosotros nos va a ser útil o no, y entonces como os he dicho antes el que es el periodo de pensamiento formal es el que más dudas ha suscitado en cuanto a la capacidad de llevarlo a cabo porque con la tarea de selección de Watson, por ejemplo, se ha mostrado que muchísimos sujetos no son capaces de realizar, ¿vale?, una tarea de lógica formal a pesar de supuestamente haber pasado ese estadio y haber llegado. Piaget inicialmente hablaba de que todo el mundo llegaba a ese estadio, ¿vale?, tenemos que tenerlo claro. Por lo tanto, el estadio de lógica formal, si bien es verdad que hay un cambio, como hemos dicho, cualitativo en cuanto a procesar más información, ver más allá de lo que se hace y las operaciones concretas, no parece que exista un cambio tan estructural o tan grande como para que todos lleguemos a esa lógica formal si no la necesitamos o si no la aplicamos, ¿vale?, es un poco la idea de este tema. Entonces, hasta aquí el desarrollo intelectual, seguiremos hablando luego del desarrollo a la edad adulta, etcétera, etcétera, o, vale, o... Gracias. 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 Gracias por ver el video.